¿Cómo así? ¿Qué fue eso? No, perdona, pa' gozarme un rato, reírme de ustedes, no tengo problema Bueno Listo, esa es la actitud, necesitamos 20 velitas para el ritual, listo Este ritual es un antiguo juego de invocación de Japón Consiste en contar 100 historias de miedo y por cada historia contada se apaga una vela Se decía que al llegar a la última vela se abrió un portal al más allá Y por eso muchos de los participantes del juego, con miedo de lo que podría pasar Dejaban de jugar al llegar a la vela 99 Yo creo que no se trata tanto del número de velas Sino de la valentía para superar el miedo que produce el ritual Por eso lo haremos con 20 velas ¡Gracias! 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 Nosotros teníamos una finca campesina Esas fincas en que el piso es de taza todavía Una vez allá, con unos prismos en nuestro amanecer Cuando nos dormimos había una lucecita en el piso que el piso había apagado Una luz verde Y en ese momento, en ese segundo piso, se escucharon los pasos Y el péndulo se movía solo Ya estaba pasando cosas raras Y acá solía muerto y ya Veía que pasaba un sembra de un lado a otro El caballo se puso como nervioso y el perro empezó a llorar. Y se le apareció una niña y no se le apareció la cara. Empezó a sentir que le hablaban a lo vi. Y sentía mucho frío. Y se escuchaba como si estuvieran trasloñando la pared, pero cuando miraban no había nada. Encontraron un entierro. Y se fueron al cementerio a buscarla. Ay no, esas historias me dejaron muy asustadas. Dejaron el ambiente más pesado de como estaba. No, recogamos esto para dormir. Si, recogamos a dormir también. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Gracias por ver el video.